Hola Amigos de Youtube Aquí es su amigo Lucoded Como les prometi Ahora siga regresando con los videos Bueno pues esta vez les voy a enseñar Lo que es el Time Turner El Dije de las reliquias De Xenophilus Lovegood Y la Piedra Filosofal Bien este Ah les digo que De todo lo que me llego Solo el Time Turner El gira tiempo Es el único que tenia el certificado De todo lo que me llego Solo este tiene el certificado De todas las varitas que me habian cargado Ustedes chavos Pues Lamentablemente no Dejaron de Dar este el certificado con las varitas Me comunique con Noble Y eso fue lo que me dijeron Y viene aqui La caja Ok Ok Y que El Time Turner El Time Turner El Time Turner El Time Turner Dijenles de la camara no No alcance a grabar bien pero Esta genial este Lo que se llama El Time Turner Laco Tambios 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 desde la cadena viene algo corta es una de las cosas que no me gusto que viene algo corta pero de ahi todo esta genial esta de la cadena que trae es muy larga aun no he medido cuanto mide pero si es bastante larga aqui el interior de la caja y sabe que es el tijo y vamos para el ultimo este lo que es la piedra filosofal desde hace mucho tiempo queria comprarla pero no no habia tenido la oportunidad de hacerlo pero bien ahora ya lo tengo aqui esta aqui tienen su pequeño eh cristal con su base este esto se puede desmontar pero lo unico malo es que es algo dificil de poner muy bien amigos aqui esta este en la fotografia y en la pelicula se sabia roja la piedra aqui tiene un color como como cafe pero igual esta esta genial asi como les dije esta la parte dificil que es este poner ponerlo ya esta bueno bueno amigos este espero les haya gustado este video pronto estar haciendo los nuevos videos que me faltan que nos vemos la próxima bye